Música Era joven fuerte y tierno, noble corazón, sin reservas para darle en el amor, lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna y con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedras, luna y sol, siempre juntos por la huella, íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho, me dabas valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Música Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón, te presiento ya sin ganas de seguir. Lo mismo que yo, me ha cansado la huella larga, sola y sin amor, hoy ansío estarme quieto y descansar. Música Lo mismo que vos, ya no nos verán pasar cerros, valles, piedras, luna y sol, somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Música Andaremos lo que falta, juntitos los dos, queda muy poco camino por andar, viejo corazón. Música 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 Música